Informate al instante de lo que pasa en Neuquén. www.neuquenainstante.com.ar En primer lugar, no es una necesidad mía querer ser intendente, sino es un problema de que vemos que hay un vacío muy importante de resolver muchos problemas que solamente se pueden hacer si los trabajadores se movilizan junto a la propuesta que nosotros hacemos. Hay muchas propuestas que se están tirando muy irresponsablemente de solucionar todo, pero no dicen dónde sacar los recursos. Algunos dicen que los recursos tienen que salir de algún impuesto chico. Nosotros creemos que los recursos tienen que salir directamente de las empresas petroleras, más allá de aplicar fabulosos impuestos a las grandes empresas privadas de acá. Y además, la nacionalización de los recursos petroleros, porque es la provincia que menos está cobrando de regalías a nivel nacional y también lo que menos le cobra a las empresas. No alcanzan 12%, cuando en otra provincia como Rionero es el 25%. Es decir, eso es lo que nosotros decimos, que se puede sacar de ahí los recursos para solucionar el problema. Nosotros tenemos una trayectoria, si bien siempre tenemos pocos caudales de voto, nosotros a las elecciones siempre acudimos para decir esto, porque tenemos posibilidad. Hoy vos tenés una cámara acá y me hacen pregunta, porque hay elecciones. Yo aprovecho para decirte cómo solucionar el problema, sea o no sea intendente o sea o no sea concejal. Eso les llega a los trabajadores, porque a veces les damos las herramientas para que luchen, les decimos organice CEN. Por eso, en este sentido, es que tienen que votar a nosotros, porque tenemos esta metodología que no vamos a solucionar nada, si no lo consultamos con los compañeros y avanzamos con los compañeros. Porque eso es mentira. Si yo entro de diputado o en este caso concejal, va a ser mi voto contra otro voto. Y vos sabés que ahí se están peleando, dale y dale, o dale, se hace con empresas privadas, o mejorar el aumento de sueldo de los municipales, o no mejorar, privatizar todo, donde están pisadas, entonces están quedando los trabajadores en ese sentido en la calle. Por eso y por las trayectorias que tenemos. Nuestra trayectoria es esa. Hay mucha honestidad en nosotros. Yo soy obrero de la construcción ahora, fui secretario general, y creo que va a ser el único secretario general que está todavía con la cuchara, el balde, y arriba el tablón. Y tengo 56 años. Es decir, cuando estuvimos en el sindicato, vivimos de la cota sindical voluntaria de compañeros, y no de la cota sindical traída de la burocracia sindical, de los Gerardo Martínez, ergo, servicio de información en el tiempo de la dictadura, alcahuete de las patronales, o si no, tenemos que depender de las patronales. Nosotros no le pedimos nada a las empresas. Le pedimos en ese sentido manejarnos en eso. Así que esa es la trayectoria que tenemos. Los compañeros estudiantes han vivido peleando, como en Casolucro, por una mejor educación, por el boleto estudiantil, y esa es nuestra carta de presentación. No tenemos otra. La ven, la palpan y la ven en la calle. Yo vivo en el barrio este, mi casa está abierta, camino a las veredas, como siempre, y otros dirigentes que tienen la boca tienen que andar con vidrio polarizado por todos lados, porque la gente le silba o lo putea. A mí me llaman para darme trabajo porque soy el bañero. Informate al instante de lo que pasa en Neuquén. www.neuquenainstante.com.ar